Le voy a contar este cuento, pero de milagro, de milagro, rápidamente. Tengo un compromiso acá en Medellín y en Río Negro. Me fui desde el viernes, desde hoy, aterracé a las doce y media aquí en Medellín. Cuatro amigos me ofrecieron el carro, hasta mi hijo me ofreció el carro, yo le dije que no, para no incomodarlo. Yo quedo, cojo el taxi y llego acá, precisamente a los cinco minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos, me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen, se bajó de ahí, me abre la puerta, me roba mi cadena, que fue algo especial para mí, un rosario, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva, mis gafas. Afortunadamente estoy bien, afortunadamente de salud, pues que no me pegue un tiro en la cabeza o en la cara, porque, Dios mío, es muy grande conmigo, muy bonito. Y pues esto, que los comento, porque es que este país está vuelto mierda, tanta hijueputa inseguridad. Entonces, hoy fui yo, mañana, Dios mío, no pensé que me fuera a pasar, créanme. Lo veo por televisión, cada momento, cuídense mucho. Afortunadamente estoy contando el cuento.